¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi video. Espero les guste, les traigo para este video este maquillaje muy bonito que les quería subir para navidad, pero la verdad fue que no me quedó tiempo, no alcancé, estuve súper embolatada, así que se los traigo ahora, así espero les guste y pues, no sé, tengan alguna ocasión donde lo puedan hacer. Yo ya tengo mi rostro y mis cejas hechas y voy a empezar con lo que es mis ojos, voy a aplicar este tono que es muy parecido a mi tono de piel y esto me va a ayudar a crear una base para que mis sombras se peguen más y se vean aún más brillantes voy a tomar este tono marrón, que es un tono neutro, y lo que voy a hacer es pasar a oscurecer un poco lo que es la cuenca de mi ojo para dar profundidad. Como ustedes pueden ver, estoy aplicando la mayor cantidad en la zona externa del párpado y cuando ya no me quede nada de producto en la brocha, lo voy a ir difuminando hacia la zona del lagrimal pero sin pasar a lo que es el párpado móvil. Voy a tomar este tono más rojizo y lo que voy a hacer es aplicarlo justo encima de ese marrón para darle un poquito más de calidez y este lo voy a difuminar un poquito más hacia arriba para que se note más este tono cálido en la mirada. Para mi párpado fijo, estoy así aplicando este tono blanquito para dar esa iluminación y que las cejas se levanten aún más. Voy a volver a estos dos tonos que usé en la cuenca del ojo y lo voy a aplicar en lo que es la zona, el párpado inferior de las pestañas inferiores. Hay algo que ahora acabo de ver y no sé por qué no puse el clip pero es que en el párpado, ah no, sí, sí está el clip en el párpado móvil lo que hice fue aplicar ese tono dorado de esa paleta de Atenea que me ha gustado muchísimo y aquí ven que lo estoy aplicando como con la brochita después me fui como a los dedos para compactar mejor el producto y luego volví a la brocha para acomodarlo mejor. Voy a tomar este tono moradito y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores para dar ese pop de color. Ustedes saben que a mí me encanta, las que me siguen desde hace mucho tiempo saben que a mí me encanta dar como ese pop de color y obviamente morado porque yo siempre soy morado. Voy a pasar a delinear mis ojos y esto, oh my god, me encantó, me encantó este delineador. En el momento no tengo como el nombre y no alcanzo a verlo aquí en el video pero es buenísimo, se los prometo. Sígueme en mis redes sociales que por ahí les voy a subir una foto de este delineador porque me gustó muchísimo. Una vez haya hecho mi delineado, ustedes saben el delineado de gato con la colita y todo eso tómense su tiempo, si ustedes aún no lo pueden hacer tómense su tiempo es fácil pero es difícil cuando estamos aprendiendo así que todo es de práctica voy a aplicar lo que son pestañas postizas y apliqué pestañas postizas fuera de cámara porque obviamente si ustedes quieren que les haga un video acerca de eso pueden decirme. Aquí estoy terminando como mi rostro, estoy aplicando lo que son contornos en polvo, rubor, iluminador y todo eso que aplicamos de último. Así que para este maquillaje usé este iluminador que me ha gustado muchísimo es de la marca Colourpop y no tengo ni idea de cómo se llama porque no tengo los productos cerca para poderles decir los nombres y lo estoy aplicando en la zona alta de mis pómulos y también tengo esta paleta de iluminadores que esta me ha encantado porque puedo como intensificar más ese iluminador que apliqué antes y miren el glow, ustedes saben que yo amo el glow y este me ha gustado muchísimo, muchísimo. Para los labiales voy a usar este labial de la marca Colourpop y lo voy a aplicar en todos mis labios con mucha dedicación, mucha paciencia sin salirme y que mis labios queden un poquito marcados esto lo estoy aplicando un poquitico pero muy poquito fuera de mis labios de la línea natural para que se vean más grandes y ahora voy a tomar este labial de Kylie Jenner que es un color nude pero me queda súper claro y lo voy a aplicar en lo que es el centro de mis labios esto me va a ayudar que mis labios se vean aún más, más y más grandes yo lo estoy difuminando con lo que son mis deditos y también apretando un poquito los labios para que se vea muchísimo mejor y así es como queda este maquillaje espero les haya gustado muchísimo y también mis chicas y mis chicos no olviden suscribirte y mirar mis últimos videos les mando un beso gigante a todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye